¡Yo soy amigo! En concreto, como todo luchador que empieza, tiene una meta, ¿no? O tiene un deseo de llegar a ser o estar en una empresa, una empresa que sea conocida. Yo empecé a luchar en 1992. Yo recuerdo a Rey Misterio con Psicosis. Y yo siempre anhelaba estar en una empresa. Siempre anhelaba llegar a AAA. Y gracias a Dios, llegué primero a Lucha Libre Internacional, que ahora ya no existe. Digo que yo conocí a Caneg, y por medio de Caneg yo entré a Lucha Libre Internacional. De ahí el licenciado Antonio Peña que en paz descanse. Había unas batallas que se llamaban doble power, que era Lucha Libre Internacional con AAA. Y ahí el licenciado Antonio Peña que en paz descanse, me vio luchar. Cuando yo conocí al licenciado Antonio Peña, mi primera impresión fue un regaño. Con él, él me regañó. Porque yo luché contra, en ese tiempo, la parquita, y estaba un chaparrito que se llamaba Mini Frisbee. Pero como yo, era una guerra. Lucha Libre Internacional contra AAA. Entonces, todo mundo quiere ser mejor que los otros. Entonces, pues como yo ya era, yo ya tenía mi carácter. Recuerdo muy bien que terminando la lucha, entró el licenciado Antonio Peña y me dijo, oye, chaparrito, casi matas a mis muchachos. Y además le dije, perdón, señor. Dice, no, pero está bien para que aprendan. Fue cuando me dijo, ¿te gustaría pertenecer a AAA? El señor Maínez ya me habló muy bien de ti. Le dije, sí, señor. No, pues es lo que uno quiere, ¿no? Buscar una empresa, ser alguien. Le digo, sí, señor. Sí, 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 me gustaría. Le dijo, Chucho, Chucho Jesús Núñez, que en paz descanse también. Le dijo, ¿sabes qué? Dale una tarjeta al chaparrito y, por favor, ve, búscame. Y fue en un Rey de Reyes en el 1997, 21 de marzo fue. A licenciado Antonio Peña le gustó mucho mi trabajo y desde ese momento a la fecha, soy miñabismo negro.